Buenos días, quiero extenderles una muy cordial invitación a que nos acompañen este sábado 22 a las 12 del día que vamos a tener un evento científico. En esta ocasión voy a presentar un trabajo sobre la vida y la obra de ese maravilloso pintor impresionista que es Renoir. El título se llama Eros y Tánatos en la pintura porque voy a abordar toda la parte enormemente libidinal y erótica que tiene este pintor en su obra, en donde es muy claro no solamente la ternura sino el erotismo que se despliega, pero además también la parte tanática, la parte mortífera que está representada en una enfermedad que tenía este pintor y que lo hizo sufrir mucho, una artritis reumatoide de tipo deformante. La enfermedad psicosomática tiene que ver con algo que no es posible tramitarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental y que por lo tanto se tiene que derivar al cuerpo. La parte mortífera entonces de Renoir está expresada en esta artritis reumatoide muy grave que le hizo sufrir mucho con grandes dolores y por otra parte la parte libidinal, la parte gozosa sobre todo está en sus pinturas porque yo pienso que es uno de los pintores impresionistas más amables, más sonrientes, más gratificantes que hay para la vista. Entonces en función de eso pues quedan ustedes muy cordialmente invitados.